Tenemos presencia en el Reino Unido, no es una gran presencia, realmente es una parte muy pequeñita, no llega ni al 5%, pero creemos que el Brexit es también un elemento de oportunidad, es un elemento de oportunidad porque el mercado británico, con o sin Brexit, creemos que es un gran mercado. Por lo tanto, lo vemos como un elemento que nos abrirá puertas de inversión en el futuro, en los próximos años habrá turbulencia, creemos también que son gobiernos pragmáticos que al final tomarán las decisiones correctas y por lo tanto la estabilidad jurídica volverá a un mercado como el británico y siempre se ha caracterizado por esto. Sin duda, yo creo que va a haber un cambio, va a haber un cambio de perfil, habrá empresas que saldrán de ahí y otras que a lo mejor entraremos ahí. Bueno, toda crisis también es una oportunidad, un cambio de paradigma, pero también habrá otras oportunidades. Para nosotros es más oportunidad que desafío, puede que nos afecte ligeramente en las ventas de algunos centros comerciales situados en costa y puede que nos afecte en la actividad de algunos de nuestros clientes, de nuestros inquilinos de oficina, pero el impacto será bastante más moderado que el que podríamos obtener si tuviéramos un incremento de la ocupación como consecuencia de algún desplazamiento de metros cuadrados procedentes del Reino Unido. Por tanto, creo que podríamos llegar a ser, digamos, beneficiarios netos de la situación que se ha producido, pero siempre con mucha prudencia. Creo que el número total de metros que pueden desplazarse del Reino Unido a España es muy limitado. Podemos estar hablando de 50.000 a 75.000 metros cuadrados a lo largo de los próximos tres años, no mucho más que eso. Y nuestra penetración en eso, pues nuestra cuota natural de mercado en oficinas estará en el entorno del 6%. Si conseguimos tener un poco más de penetración, un 10, pues podemos estar hablando de entre 5.000 y 7.500 metros cuadrados, que tampoco es una cosa del otro mundo en una cartera de 1,3 millones. Bueno, nosotros tenemos presencia y tenemos un mercado importante en el Reino Unido. Viene a suponer aproximadamente el 3% de nuestras plantas totales. Tenemos una fábrica ahí y desde ese punto de vista nosotros en cualquier caso no pensamos que en absoluto peligre nuestra posición en el Reino Unido. El Reino Unido es un importador, no tiene producción local, con lo cual es obligado a importar. Y desde ese punto de vista yo creo que en ningún caso nos perjudicaría.